Hola gente y otro que estamos con un nuevo video para el canal Esta vez con Como descargar Jirafes OLEVAR CHAMPIONSHIP 2016 Una vez descargado la descripcion Una vez el escripcion Le dejara un link de mediafire Por ahi instalaran Este archivo RAR Bueno una vez descargado le dan A donde dice Donde dice extraer R o extraer aqui Bueno yo no lo extraigo Porque ya lo tengo extraido Una vez extraido le dan A la carpeta que les dejara Y les quedara Una carpeta Un archivo que no se como se llama Y el juego Ustedes le abren al juego Y pues ya pueden jugarlo Bueno chao